Hola, bienvenidos. Voy a hablar del hotel de Royal York, que es un hotel grande que hay en Toronto. Enorme, es viejísimo, muy muy viejo, muy popular por manifestar actividades paranormales. Sí, dentro del hotel, donde los ascensores van a los pisos, pisos vacíos, y las herramientas de mantenimiento del personal dejan de funcionar. Fue construido en 1929 por la Canadian Pacific Railway. El Royal York es un edificio histórico en el corazón del centro de Toronto, que vale la pena visitar. El edificio de estilo chateau tiene 28 plantas en las que se han alojado celebridades y miembros de la familia real. Hubo un tiempo, fue el edificio más alto del Imperio Británico, hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, ¿no? Pero ahora se sienta a la sombra de muchas torres de oficinas. Con el tiempo, las torres evolucionaron, la ciudad evolucionó. Está situado en la calle de la Union Station, en pleno centro de Toronto. Y también es accesible por un túnel, es decir, podés entrar por abajo, subterráneo. Es un gran hotel antiguo, con varias historias de fantasmas que contar. Muchos miembros del personal en el hotel han declarado que extraños sonidos, como gritos y pisadas fuertes, se pueden oír por encima al subir las escaleras. Cuando se investigan los sonidos, nada ni nadie puede encontrar rastros físicos. Y se dice que hay un fantasma residente de un hombre con un pelo gris que habita en la octava planta del hotel. Es decir, yo me quedé en el piso 7 del hotel. Es decir, en el piso de arriba era el piso que estaba donde caminaba el fantasma. Dice que él camina por los pasillos por la noche con una chaqueta y fumando cigarros. No vi nada. También dice que un empleado vio a un anciano caminando a través de la sala de baile. Es decir, la sala de baile es un salón enorme que está clausurado y nadie entra. Y bueno, han visto a este hombre caminando por ahí. Y se dice que es el espíritu del antiguo miembro de trabajo que supuestamente, por su viejo uniforme, era el que acarreaba las maletas y se ha visto deambulando por las suites, hablando por los pasillos y silbando y puede ser cualquiera, ¿no? Pero bueno, la gente dice que es un fantasma. El fantasma de la planta octava es verdad. No, esto dicen que es verdad. Por lo que ellos dicen que hay funcionarios que trabajan en el hotel que se niegan a ir a este piso durante el turno de la noche. Simplemente por ese motivo, porque han visto a ese viejo caminando por los pasillos. En el ático del Royal York se encuentra el salón de cristal, que se ha cerrado de forma permanente debido a que no cumplan con el código de fuego, con el código de incendio. Lo tienen que reparar, arreglar o qué sé yo, y se clausuró. A veces el ascensor de servicio va directamente hasta el salón de cristal, sin que nadie haya apretado el botón para solicitar el ascensor desde ese piso. A pesar de que ha estado cerrada, aún el ascensor para en pisos vacíos. En las habitaciones directamente debajo de este salón de cristal, los huéspedes del hotel se han quejado de la música de voces y carcajadas a las altas horas de la noche viniendo de la sala de baile. Yo me cago todo, boludo. ¿En serio se escucho eso? En todo el hotel los huéspedes se han dado cuenta de que las luces de las habitaciones se apagan de vez en cuando, sin razón aparente. Ha habido informes de gritos de niños corriendo por los pasillos en el medio de la noche, riendo y gritando. Bueno, esto puede ser muy normal en un hotel, pero bueno. Cuando los clientes abren las puertas para mirar en el pasillo, no hay niños a la vista. Es decir, los escuchan, pero no los pueden ver. En los pisos superiores de la Royal York hay salas eléctricas y mantenimiento que están encerrados y bajo vigilancia con cámaras sin acceso al público. Es decir, solamente el mantenimiento puede tener acceso a esos lugares. Y hay una escalera que conduce a la azotea. Se confirmó que hay un trabajador que se ahorcó. Y se dice que el empleado se ahorcó por razones desconocidas en la zona más alta de esta escalera, que se colgó de una barandilla de la escalera por encima de la planta 19. Bueno, yo comprobé eso. Es decir, yo le pregunté a gente que trabajaba, limpiadores y gente que había ahí. Le pregunté acerca de la historia. Y un empleado de confianza que había ahí me dijo que sí, que fue cierto que el hombre se ahorcó aproximadamente 5 años atrás. Y eso es lo único que él supo decirme. Es decir, es lo único que yo pude comprobar que fue verdad lo que sucedió. Es decir, hubo muertes en el hotel. El personal de mantenimiento que han estado trabajando en el área de las escaleras, boludo, me estoy re cagando, en el área de las escaleras han oído gritos y pisadas. Y dice que el personal de seguridad han analizado la película de la cámara de vigilancia comprobando los registros de acceso de la puerta electrónica y no han encontrado a nadie en la escalera. Es decir, escuchan los sonidos pero no hay nadie. La escalera está bloqueada en la salida del techo y se alarma con un sensor de movimiento. Y una cámara de video para capturar a todos los visitantes no deseados que puedan subir a la escalera al alto piso. Se han escuchado ruidos muy pero muy fuertes en esa zona pero las cámaras no concuerdan junto con el sistema de alarma. Es decir, porque las alarmas detectan el movimiento pero las cámaras no registran las imágenes. Es muy loco. Hace un par de semanas atrás yo me estuve quedando en el hotel y sinceramente no sentí nada extraño. Me dio un poco de miedo porque yo estaba solo en el hotel. Es decir, salí a caminar solo por los pasillos del hotel y no sentí nada. Pero lo que vi fue un hombre que lo vi tres veces en diferentes partes del hotel. Pero es un hombre normal. Debe ser quizás un turista que andaba caminando y estaba quedando en el hotel. Pero hubo un señor que tenía una cara muy extraña y me miraba constante. Primero estaba sentado abajo y me miró cuando yo estaba filmando y después subió la escalera y se sentó al lado mío. Ahí fue. Te juro que yo me super cagué. Caí. Dije, me voy a la mierda. Y me fui a la habitación. Y bueno. Pero anduve caminando una hora. Creo que desde las 2 a las 3 de la mañana. Por todo el hotel. Y bueno. No sentí nada extraño. Pero la verdad que me cagué estando solo. Porque no había nadie en el hotel. Es decir, estaba vacío. Y yo en ese ascensor para arriba y para abajo. Es decir, andando en esos pasillos. Y bueno. Y yo grabé con la cámara. Así para que vean el hotel. Cómo es adentro y todo. Es un hotel muy famoso. Tiene muchas, muchas historias. Inclusive hay una película. Está muy restaurado. Muy modernizado. Lo han arreglado. Bueno, yo te dejo acá un video. Un video. El video va a estar acá. Si vos vistes este video que estás mirando ahora. Vos solamente tenés acceso a este video. Porque este video está en privado. Sí, está en privado. Solamente lo podés ver si vos ves este video. Quise hacer esa conexión con videos. Para que puedan entrar y ver el video. De cómo es el hotel adentro. Así que hace click aquí. Y lo ves. Y podés ver todo el recorrido que hice. Por el hotel. Blah, blah, blah. Y así podés ver cómo fue toda la historia. Espero que te guste. Y bueno, entra ahí. Entra, mira todo el hotel como es. Te hice un tour para vos. El video está en privado. Así que si ves este video. Es la única manera para ver. Entrar al hotel. Y bienvenidos. Entra al hotel. Hace click. Dale. Los quiero. Bye. 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 Bye.